Paraguayo Cubas pide sumario para el que, escondió, la llave Paraguayo Cubas, en su desaforada reacción. Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servia E-mail, Seron WhatsApp. El senador de Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas, nota de por medio, solicitó este lunes 30 de julio instruir sumario sin nominar a quien llaveó la puerta de su despacho en la sede del Congreso Nacional. El pasado día 26 de julio, el citado legislador abrió a patadas la puerta de la oficina número 15, ubicada en el segundo piso de las instalaciones de la Cámara de Senadores. El hecho quedó grabado en el circuito cerrado del Congreso, foto, gentileza. La justificación, del senador fue que durante una hora, buscó, la llave del despacho para poder ingresar a trabajar. Mencionó en el pedido de sumario que acudió a través de su asistente Mabel Martínez, a la ARQ. Clarisa Caballero, a la ARQ Gloria Ayala, al ING Sebastián Romero y por último a la ARQ. Intia y Sasi, pero no halló la llave de su despacho. Por todo lo relatado y ante tamaña indignación de mi parte y humillación por parte de funcionarios y nominados procedí a forzar la puerta, lease patada con pie derecho, y así entrar a mi propia oficina, indicó Cubas. Además, durante el episodio, paraguayo Cubas atacó a las periodistas Rosa Pereira Palma de Radio La 970, a mi Martina Cardozo de Radio Chaco Boreal 1330, a mi en particular en su honorabilidad a dos de ellas con palabras oeces. Escoberos, visitan la villa con Sasa de líder embajador británico respondió al canciller. Desestiman irregularidades en construcción de superviaducto Chile. Fiscal confirma destrucción de pruebas sobre abusos en Iglesia. Concurso abordó la importancia del consumo de leche industrializada. Contenido externo patrocinado. Contenido externo patrocinado.